I don't I don't I don't Sentirá el flow, del dembow No podrás comer de ese show Ubícate, prepárate Porque este party ya empezó Parten del otro blue y ella apaga la luz Comenzó el Mayu, DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella baila Ella baila tú y la bailo yo Parten del otro blue y ella apaga la luz Comenzó el Mayu, DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella baila Ella baila tú y la bailo yo Siento el espacial del beat del fornario y tu facial Mami no te amares más, saca a la perra a pasear Dos tequinas más, prepárate a volar sin estrés Que en la luna ya se puede caminar Relájate, otro show bájate Y si te da calor la blusita mojate Todo que te moleste de la ropa quítate Agárrate este tú y báilame como vedeta Date dos cachas de un blon Y un palo de ron Y pídele al DJ la de por nariz con el ton No aguantará la sensación dentro de tus pantalones Serás víctima de adicción por culpa del reggaeton Parten del otro blue y ella apaga la luz Comenzó el Mayu, DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella baila Él la baila tú y la bailo yo Parten del otro blue y ella apaga la luz Yeah Comenzó el Mayu, DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella baila Él la baila tú y la bailo yo Dicen que se vuelve loca cuando fornari toca Explotale la nota y el dembo Eso hasta que no olvita No sigas en tu viaje plática chiquita De donde sacaste tu galáctica Tática pa mover tu cinturita biónica Me tienes loco como lubrica tu mecánica Te voy a dar la próxima química que saca tu rabia Voy a calentar tu área de actividad sísmica Voy a sacar la furia de tu zona volcánica Me vuelve loco como lubrica tu mecánica Dicen que se vuelve loca cuando fornari toca tope Explotale la nota y el dembo asota dale Dicen que se vuelve loca cuando fornari toca tope Explotale la nota y el dembo asota dale Explotale la nota y el dembo asota dale Siéntelo espacial, el dembo asota dale Un facial mami no te amare mas Saca la perra a pasear Coge aquí la mami prepárate a borrar Sin estres Parten del otro blue Y apaga la luz Como el sol by you Dj no cambia la actitud sigue sonando Esa canción que baila ella baila Ella baila tu y la bailo yo Parten del otro blue Dj apaga la luz Como el sol by you Dj no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella baila Ella baila tu y la bailo yo Sencillo fornari El rey Don Sentiste la fuerza del prototipo I don Salte del medio La supernova Danny fornari I don A mi no me dicen el rey por nada viste Date dos cachate y un plon Y un palo de ron No Tengo que hacer con el flow Dande a vote Si me pudiste ir con el Deje sube ¿Qué mas se supone que yo diga en esto? Una factoria de papi sobre el presupuesto Para hacer dinero yo siempre me presto Si tu gata me llamas, digo por supuesto Yo le meto a tu yo como un flow modesto Somos las dos como un flow modesto Somos la situación, olvídate el resto Andamos altas y que agarra tu mises This is the remix con el de la G-Z Ando, caminando como un flow violento Como un piquete cabrón Este legito puede verme, la he visto fumando adentro Nadie lo hace como nosotros Ando, caminando como un flow violento Este legito puede verme, la he visto fumando adentro Porque vivo como nosotros Esto es de la G-Z, my homie, con mucho estilo, my homie DJ Closet, sajerao, la tienda Gucci, my homie Con ocho gramos de Philly Blanc, de tamaño LeBron James En la KTM 23, Sevilla ando pa' 120 Cójeme, si puede, si cojona a mí Me entiendes, con quien anda aquí Tú eres fuerza, acaso si no lo entiendes Somos los dueños de la villa Por si no lo sabías A los que me indudan La idea lo consigo enseguida ¿Quién tiene más piquete que yo? No Más silo que yo No Muy violento como hago esto Mucho mamá como yo le meto Así que vivo, nunca me rindo M-M hasta la muerte Sonamos duro en todos los continentes Sonamos duro en todos los continentes A veces le pregunto al señor ¿Por qué compiten? En cuestión de tolta, en cuestión de diga Se miran en el espejo y mi reflejo enloqueciste Este piquete que tenemos igual a los imposibles Andao, caminando como un flow violento Como un piquete cabrón Un delegito puede verme en ladito fumando adentro Nadie lo va a hacer como nosotros Andao, caminando como un flow violento Ajá, ajá Un delegito puede verme en ladito fumando adentro Toco por brillar como nosotros Las navidades no se acaban Seguimos con la barranda Año 2013 demostrando quién manda Como dice el dicho socio Dime con quién andas Como un bufete de abogados ready pa' la demanda Seguimos demostrando a quién domina Pina tiene la nómina No vengas a frontear pa'ca Que tú no tienes de caminar Metemos manos Tú sabes quiénes somos y los que estamos Te ponemos a dormir en la acera Y no te arropamos Aunque se le pregunto al señor ¿Por qué compiten? En cuestión de tortas En cuestión de ticket Se miran en el espejo Y mi reflejo enloqueciste Este piquete que tenemos Igual a los imposibles Si te molesta la manera Como este rapero vive Siempre en las 10 con botellas Increíble Ronde aun de gatas Como si fuera un chiste Este piquete que tenemos Igual a los imposibles Andao, caminando como un flow violento Como un piquete cabrón Donde el leguito puede verme El ladito fumando adentro Nadie lo va a hacer como nosotros Andao, caminando como un flow violento Donde el leguito puede verme El ladito fumando adentro Cantamos y capillero Nuevamente la historia acaba de repetirse Donde los dos artistas más versátiles De aquella legendaria sangre nueva Vuelven a unirse para El mismo propósito Seguir haciendo historia desde el 2005 Arcanely de la ghetto No te compie papi Dino Records ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sigue bien tarde No salgo perfumado de Dorche Riga G for life Ella dice que está que Aldi Vamos allá Voy a darle con el torque Que tiene un gato bien cobarde Que habla de par del fantoche Que se recoca, que se guarda Le voy a dar un culetazo que no romque Soy un titerito, 24-7, un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. las cartas se reportan Con un flow, por eso no me soportan 24-7, un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. las cartas se reportan Con un flow, por eso no me soportan Yo soy un titerito Que voy a to' y no me dejo Yo soy un titerito Siempre habla que no puede el más pendejo Yo soy un titerito Yo soy un titerito Yo soy un titerito Siempre habla que no puede el más pendejo Titeriterito, 24-7 Filoteo de Jordan, Dígame, un 357 Aquí somos insectos desde que me despierto hasta que me acuesto Así que anden con los chalequitos puestos Te pillamos en chili, comiendo allá en full rocker Te pillamos en chango, saliendo de full locker A donde te pillen este vacío, la super soccer Los panas cuyos están dos, cagándose los dos El Princey, mucho peguero en la pista Pero tú andas lista, tranquila ma Hoy sale con el artista Las vacas, los pesos mínimos son de 50 Las ventas, las casas, los carros y las gatas más violentas A mí solo Dios me salva Y yo no salgo de palmas No tengo tiempo ni para rociar Yo mando a calva De Sabana abajo hasta Santiago Y en el globo estero O cuyo eres que en la fucking casa Quítense el sombrero El padrino, el jefe de tu jefe El blanca nieve Las plásticas son tu almueve La tu agua ninguna debe Suelta el mameluto Y tome el no, también te los educo El dueño los macuco El Princey con el Farruco Soy un titerito 24 a 7 Fui loteado de Jordan Por más que esté a dieta Mi bolsillo engorda A las 2 a.m. las gatas se reportan Tengo un flow, por eso no me soportan 24 a 7 Fui loteado de Jordan Por más que esté a dieta Mi bolsillo engorda A las 2 a.m. las gatas se reportan Tengo un flow, por eso no me soportan